Para dignificar y mejorar la calidad de vida de los honorenses, además de potenciar el desarrollo de la entidad, la gobernadora Claudia Pablo Vicharellano entregó acciones de vivienda, becas académicas, víveres y colchonetas, además de inaugurar obras de pavimentación e infraestructura social y escolar en los municipios de Aribech, Ibacanora y Zaguaripa. En gira de trabajo, la mandataria destacó que en su gobierno se da prioridad a las acciones que impulsen el desarrollo de cada familia y que este crecimiento se refleje también en mejor educación, mejores carreteras, escuelas, hospitales, viviendas y que con esto se potencie el desarrollo de Sonora. Estoy entregando lo que creo, sé que realmente le cambia la vida a las personas, tener una vivienda digna, un techo seguro donde estar y eso para mí es muy importante porque yo como madre de familia sé que es más que cuatro paredes, es el hogar donde estamos con nuestros hijos o con nuestros nietos, viviendo de una manera segura. La mandataria entregó además obras de infraestructura social por parte de la sede Son, con una inversión de 1.8 millones de pesos, un comedor comunitario por parte del sistema Diffsonora, acciones de vivienda con 200 láminas, 50 estufas y 100 colchonetas, mientras que por parte de la SEC benefició a alumnos de primaria y secundaria con 104 becas, con una inversión de 173 mil pesos. Con edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma. Gracias por ver el video.